El toro ¿Esa es la lagartija? La hija Es mas fácil cuando tiene nombre porque ya sabe cual es Si lo identifica mas rapido Porque si Le va a ir imputando Los nombres bajo los malos men Como los otros si le he puesto pero El men a las otras vacas que están pagando Las otras si no Estas son las 25 Si La otra no La trajiste? Ahí esta Y estas son de estas? No Las normales Las normales Las normales Por No El tic que le está echando ahorita Ah Es el tic que le está echando ahorita Ah Las dos Ya les vi el trevor Así es que Si se la cambian más allá Las mías Tenían el trevor Esa es chiquita amarilla Pero estas veo que son muy nobles Estas son más nobles Es que si las Y hay que anotar cuándo las bañaste Si los están anotando Si Si no pero en este Si no pero en este Si no pero en este Si no pero en este